Hoy vamos a comenzar hablando, bueno, hablando de don Felipe González, hablando de don Manuel Fraga y hablando de don Adolfo Suárez, que más quisiéramos nosotros que tenerles a todos ellos aquí y además juntos, pero no nos es dado el poderles ofrecer ese verdadero espectáculo, pero sí vamos a tener a quienes han estado muy cerca de estos personajes, quienes están seguramente cerca de estos personajes y sobre todo han publicado algunos libros referente a cada uno de los nombres mencionados. Está con nosotros don Rogelio Baón. Hola, buenas noches y bienvenido. Rogelio Baón escribió hace algún tiempo un libro titulado Fraga, Genio y Figura, en el que cuenta pues casi todo lo que se puede contar de don Manuel Fraga. Está en libros al picado de anécdotas y seguramente muchas que se quedaron en el tintero y que pues Rogelio Baón seguramente sabe y no contó porque no pudo o porque no quiso. ¿Cuánto se quedó en el tintero? ¿Porque no se quiso poner o porque no se pudo poner, Rogelio? Bueno, cuando hace uno un proyecto de libro, delimita sus dimensiones también y no creo yo que haya cosas que quiera ocultar uno deliberadamente. Es decir, si no hay cosas pues eso, bien porque no son importantes o bien porque no encajan en el proyecto, en la metodología del libro que piensa hacer uno, pero no por otras razones. Qué duda cabe que está de moda este tipo de libros, que el que más y el que menos, político, quiero decir, se ha preocupado de que alguien escribiera su libro o incluso de escribirlo él mismo y de este tipo de literatura es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. El libro de don Felipe González lo escribió Víctor Márquez Reviriego, que también está con nosotros esta noche. Buenas noches, Víctor. Un estilo ético se llama este libro. ¿Cuánto tiempo estuvo junto al presidente? Medio año. Medio año. Entonces sí que se quedó mucho en el tintero, porque evidentemente no cabían aquí todas las conversaciones, las charlas, los comentarios y los recuerdos, supongo. No, se quedó muy poco porque estuve medio año, pero poco tiempo dentro de ese medio año. ¿Qué quiere decir? ¿Que estuvo medio año persiguiéndole? Casi. Y tuve la fortuna de que el actual presidente, que entonces no lo era, se partió un pie y lo tuve 20 días inmovilizado a mi disposición por prescripción facultativa. Hombre, eso de tener la fortuna de que se parta un pie es algo que seguramente lo recordará con cariño el presidente. Fue el pie izquierdo, ¿eh? ¿Qué menos que romperse el pie izquierdo? Conversaciones con Víctor Márquez Reviriego es el subtítulo de este libro. Después vamos a hablar de lo que se dice y de lo que no se dice en este libro. Y otro libro que no está aquí, pero que sí está en las librerías, es el que ha escrito Federico Isar. Buenas noches, Federico. Buenas noches. Federico Isar ha escrito el libro titulado ¿Quién hizo la transición? Y evidentemente la transición la hizo don Adolfo Suárez. Hombre que se resiste mucho a los medios de comunicación últimamente. ¿Quién hizo el cambio? ¿Quién hizo el cambio? No sé si se resiste mucho con... es posible que sí. ¿Hasta qué punto conoce Federico Isar a Adolfo Suárez? Si es que es posible conocer a un político, ¿eh? Quiero decir. Eso iba a decir. Yo creo que bastante porque fueron muchos años, o unos cuantos años, sobre todo muy importantes y muy intensos, los que trabajé con él. Con él y con otros protagonistas del cambio. Y, hombre, en la convivencia y en el trabajo, sobre todo, sobre todo en el trabajo, se conoce muy bien a la gente. ¿Y cómo es Adolfo Suárez? ¿Alguien sabe cómo es Adolfo Suárez? Yo creo que él debe saber muy bien cómo es. Porque sin saber cómo es uno, difícilmente se puede hacer nada medianamente serio. Y mucho menos una cosa importante. Yo creo que es bastante conocible, en la medida que, como te decías, que un político puede ser conocido. Yo creo que es una persona con mucho sentido común, muy de Ávila, muy español, muy castellano, de una edad intermedia, es justo la edad sandwich, entre los mayores, digamos, y la generación que nos sigue, que tiene menos de 40 años, y que, bueno, reunía muchas condiciones para haber hecho lo que hizo entre los años 76 y 80. ¿Qué pretendes decir con este libro? ¿Quién hizo el cambio? Es un, es, en realidad, es, iba a decir, es un gran reportaje y, al mismo tiempo, un ensayo, una interpretación de cómo fue el cambio político. Claro, hay que saber qué es el cambio. Vamos, como se utilizó en el eslogan electoral de los socialistas en las últimas elecciones, pues parece que el cambio pueda ser el cambio de gobierno, simplemente, y el acceso de los socialistas. Bueno, era un eslogan de la internacional socialista que usaron igual en Francia o en Portugal después. El cambio político, por antonomasia, por definición, es el cambio, es la transición de un Estado totalitario, como era el anterior, a la democracia que ahora tenemos. Y entonces, contar ese proceso, sobre todo las claves mentales que lo hicieron posible, es decir, qué pensaban o qué pensábamos, en alguna medida, los que participaron, todos los que participaron en él, esa es la clave del libro. ¿Qué cargos llegaste a ocupar en esa época? Fui adjunto al vicepresidente del gobierno, el subsecretario, y asesor, previamente. ¿Se ha tratado bien a Adolfo Suárez? ¿Se le trata bien? ¿Se le está tratando bien? Hombre, yo creo que a ningún político se le acaba de tratar bien. Bien, ser político es una cosa complicada, sacrificada, y por encima de picardías que algunos llamados políticos puedan cometer en determinadas ocasiones, un político serio difícilmente es tratado bien, porque yo creo que, por definición, está un poco despegado de la generalidad del país. Decía Kissinger, el señor este que fue secretario de Exteriores americano, que un estadista es la persona que va delante de su pueblo y que tiende puentes entre eso que él intuye que va a pasar y la realidad que vive la sociedad. Entonces, siempre hay un cierto gap, una cierta ruptura entre el político importante, digamos, y el resto de la gente. ¿Se le compensa a un político a Adolfo Suárez? Yo creo que no. Tampoco yo creo que un político busca eso, pero ninguno. Me parece que no busca la compensación inmediata. Víctor, ¿hoy presidente buscaba ser presidente? ¿Tenía ambición? Yo supongo que no me vas a contar toda la verdad, pero sí la verdad que se pueda contar. No, sí es verdad. Naturalmente, si no buscara ser presidente, no se habría presentado las elecciones, ni habría pasado esos años de clandestinidad y luego de secretario general, que es un oficio duro. ¿Qué hace envejecer tanto a los políticos? Por ejemplo, al presidente. Las fotografías de hace dos, tres años no tienen nada que ver con las de ahora mismo. Yo desde que es presidente no lo he tratado, no lo he visto, pero bueno... Extraño, ¿no? ¿El qué? El no haberlo tratado desde que es presidente, después de haber estado junto a él o persiguiéndole o acercándose a él durante tanto tiempo. Bueno, el tiempo de un presidente de gobierno vale mucho, me imagino, y lo tiene que emplear en asuntos de gobierno y no en ver a biógrafos ocasionales, como fue mi caso, supongo. ¿Y estábamos hablando de qué es lo que hace envejecer a los políticos en general? Pues eso que se llama la responsabilidad del poder. Claro que en este mismo libro le planteo yo esa pregunta al hoy presidente de que si desgasta más el poder o la oposición, y me cita una frase de, me parece que es de Andreotti, de un político italiano, que dice que el poder desgasta sobre todo a los que no lo tienen. Pero bueno, hay un hecho cierto que no... No es una mala frase. Pero claro, es que el que no tiene poder y está en la oposición también es una... la oposición en un sistema democrático también es una forma de poder. Evidentemente, el poder desgasta a todo el mundo, pero a los políticos y a los redes. No hay más que ver fotos del rey de hace unos años y ahora, o ver, aunque sea adelantarme a su biógrafo, al don Manuel Fraga que yo conocí cuando era profesor mío, con el don Manuel Fraga que hay actualmente, o el mismo Adolfo Suárez de cuando empezó a lo que es ahora. Bueno, pues desgasta la responsabilidad de poder, desgasta el acoso de la oposición, el acoso de los propios que le quieren suceder dentro de su partido, el saber que una decisión cualquiera que se tome puede ser irreversible y puede repercutir sobre millones de personas, y lo incierto del propio futuro del político, que siempre será quizás el futuro más incierto de todos los profesionales. Es que no es un profesional, ¿eh? No es un profesional, estricto senso, el político. Sí, viven de la política, son profesionales de la política. Lo mismo que el que vive de la pluma es un profesional de la pluma. Un profesional que tiene todos los días una oposición, ¿eh? No digo una oposición parlamentaria, digo una oposición que ganar, que revalidar. Pero en eso estamos todos, ¿no? El que más y el que menos se tiene que ganar el pan cada día y el puesto cada día, ¿no? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que el traspié ser un político no significa un día sin sueldo, significa el ostracismo, ¿no? Hombre, lo peor de un traspié de un político es que significa un desastre para todos los que estamos detrás. Pues estemos con él o no. Todo hace la legislación. Ase lo dispone que se vayan profesionalizando cada vez más los políticos, ¿eh? Por las leyes de incompatibilidades y eso, pues, provoca, propicia que se dediquen solo a eso y que hagan de esto un modo de vida. Hasta el punto la anécdota esa de dos diputados que hablan y dicen, fulanito, caramba, con las leyes que estamos haciendo cualquiera se gana luego la vida. O sea, fuera, ¿no? Pero esto quiere decir que además eso permite la especialización, aunque yo entiendo que esa profesionalización derivada de las incompatibilidades empobrece también la política. Pero no es malo que sean profesionales, ¿eh? No digo que sean malos. Si uno se va a sacar una muela, nos gusta que nos la saque un señor que la saca habitualmente. Empobrece la política. Y si nos hacen una casa, es bueno que nos la saque un señor que su profesión la dedica a hacer casas. Sí, pero también es muy importante que cuando el político deje de tener el favor popular que le da el sillón, el sillón en el ministerio o en la Mocloa, donde sea, pueda ganarse la vida en cualquier otro terreno sin necesidad de acopiar medios para seguírsela ganando porque no tenga de qué. Ese es otro tema. Ese es otro tema muy diferente. Eso es de otra venta. Tienen que tener una profesionalidad. Eso es de otra venta. Bueno, pero muy importante, ¿eh? Y yo le preguntaría a Rogelio Guaú, puesto que ha sido el hombre que ha estado más cerca de Manuel Fraga, ¿cómo es Manuel Fraga? Dicen, por ejemplo, que tiene un genio de mil demonios. Bueno, eso no es verdad. Es decir, yo soy... Hombre, eso de que no es verdad, algo sabemos los demás también. Digo esto, yo no soy masoquista. Soy el jefe de su gabinete técnico y trabajo a su lado todos los días. ¿Alguna patadada en el ministerio? No, no, no. No es cierto eso. Es decir, hay una... Una vieja histórica que corre que dice que rompía patadas los muebles y lo que sea. Hay una imagen interesada, pero estereotipada, esclerotizada también, es decir, en presentarle como un hombre duro. Es un hombre exigente, es un hombre exigente consigo mismo y no exige a nadie lo que no se exige así. La política es dura y para él singularmente porque es un impenitente trabajador que desde primeras horas de la mañana hasta las doce de la noche que levanta la arcena esté con quien esté, que se va a dormir. Y vosotros podéis dar fe de esto. Es decir, no, no, no. Esto no es verdad. Él es un hombre afablo. Es un buen conversador. Es un buen conversador. Lo único que él desprecia o desdeña, en cualquier caso, las vaguedades, las imprecisiones, la tertulia... ¿Por qué parece ser que tiene tan mala prensa Manuel Fraga? Bueno, yo ya digo que esto ha sido una imagen también estereotipada y que arranca lo que yo llamé el asesinato de un carácter en las elecciones del 77. Eso, bueno, pues por hechos precisos se le marcó una imagen que no es, que no es en realidad. Bueno, pues ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? Bueno, él es un hombre afablo, ya digo, muy exigente con el trabajo. Es muy liberal, de manera que él encomienda tareas y deja en libertad al ejecutante de esas tareas para que las haga. Evidentemente luego lo tiene que dar cuenta. Él es muy preciso, de verbo y de discurso exacto. Él no, ya digo, que desprecia las ambigüedades. Él sabe permanentemente lo que quiere. Está en lucha contra el reloj, la ociosidad le molesta, él siempre tiene que estar haciendo algo. Yo entiendo que incluso estando en su casa, en familia, está haciendo algo. Luego, él es muy anecdótico, en ese sentido tiene una gran cultura y siempre echa a mano una frase ocurrente. Rafael, ¿qué le mantiene en el tajo, donde evidentemente tiene muchas dificultades? Bueno, él le mantiene en el tajo una visión de España que tiene que estar por encima de cualquier urbanidad o cualquier apetencia personal. Él se ha marcado un proyecto de dejar encarrelada una opción no marxista, no socialista, dejarla encarrelada para el futuro. Y ese es su propósito, es decir, siguiendo, emulando en este sentido lo que hicieron en otras épocas Cánovas o Maura. Y él no tiene esa... Aunque está legitimada la ambición política en cualquier político, eso es evidente. Tienen que proyectar su modelo de realizaciones y de ideológico en la política concreta, operacional. Bueno, pues eso es cierto. Y eso no es malo, eso es conveniente. Pero él no lo tiene eso por encima ni de modo absorbente a otras pretensiones de mejorar el país. En una ocasión escuché decir, si Manuel Fraga dijera todo lo que sabe de Felipe González y Felipe González dijera todo lo que sabe de Manuel Fraga y no metamos en este lío a Adolfo Suárez, esto se lleva al traste. ¿Vosotros lo creéis así? Yo no creo. Yo creo que las relaciones ahora mismo de jefe de gobierno y jefe de la oposición son como deben ser institucionales. Es decir, se llaman y se escriben en los temas que merecen una concertación o un cambio de impresiones. Y no, en absoluto las relaciones son, por otra parte, educadas, cordiales, muy gratas en ese sentido. Aunque puedan pasar por momentos de cierta tensión, pero eso es normal. Todo lo contrario, es decir, Fraga y Felipe se conocen físicamente en el 76, en casa de Miguel Boller, en la primera entrevista que tienen, y ahí ya Fraga augura, y es una de las cosas que viene en contenido en el este, de celebrar y que usted pueda ser primer ministro. Efectivamente. Y él a mí me comenta la vuelta del día siguiente, que era el 1 de mayo, recuerdo, el 1 de mayo, el día siguiente de esa entrevista, el 1 de mayo en el Ministerio de la Gobernación con quien yo trabajaba, yo le pregunto, entonces él con mi impresión grata me dice, es un buen chico, vamos a decir, es un... Hablando de... Hablando de Felipe, y él estaba satisfecho de aquella entrevista. La verdad es que, dice César, hacías una pregunta de que si contaran... Cuando los políticos jueguen con ese arma del contar cosas ocultas o presuntas, el país se va al traste. Yo creo que sí. Pero este cualquiera, supongo. Cualquiera, cualquiera. Es decir, yo creo que el gran paso que hemos dado aquí en España con el cambio político, con la transición, ha sido el poner la política en unos niveles de convivencia. Y claro, eso es muy importante, es decir, que sean capaces de hablar Fraga-Felipe, que bueno, que está dentro de lo normal, pero Fraga-Carrillo, Blas Piñar, que esté sentado, como estuvo, sentado en las Cortes y al lado, vamos al lado, en el mismo recinto que Carrillo. Esas cosas son, yo creo, el gran activo de la transición. Federico, ¿y qué crees que ha envejecido más a Adolfo Suárez? ¿El poder en el momento en que lo tuvo o este segundo o tercer plano político que ahora ocupa? Yo creo que ahora he rejuvenecido, yo creo que, vamos, en contra, no. La oposición, como decía Víctor, también es poder en una democracia, pero lo que de verdad yo creo que desgasta mucho más que nada es esa necesidad de tener que estar optando en cada momento qué camino seguir de los que los consejeros, ministros, etcétera, proponen. Sobre todo es que el que gobierna arriba no tiene en quién descargar. Cualquiera, un gobernador civil, un subsecretario o un ministro, siempre tiene una última instancia que escoger el teléfono y llamar al que está por encima de él. Y decir, estoy en duda entre A y B, hago A o hago B. Pero claro, el que está arriba del todo se tiene que llamar a sí mismo. Y al final no hay responsabilidad peor que la responsabilidad que una persona tiene ante sí mismo. Había un presidente americano, un hombre importante, que puso en su mesa del despacho un cartelito que decía, la pelota se detiene aquí. Es eso que llamamos en castellano pasar la pelota. Bueno, pues hay un sitio del cual la pelota no pasa. Esa es la mesa del presidente. Y yo creo que el tener que rondar sobre el frontón de su mesa todas las pelotas que vengan, eso debe cansar bastante. Y es que en cualquier caso la política hay que entenderla también como una gran colaboración. Tiene que tener una gran colaboración. Eso lo hicimos nosotros. Habla de frase... Perdón, ¿cuándo dices nosotros a quién te refieres? Los que hicimos el cambio desde el gobierno. No, bueno, pero ¿dónde están los que hicieron el cambio? Es decir, fenecieron con el mismo cambio. Esa es una forma de triunfo. Es una interpretación que digo, donde está la UCD que hizo el cambio. Es decir, no ha tenido perseverancia. Y esto en la política tiene un tanto, como vendréis conmigo, carrera de fondo, de folle, de aguantar, de... Claro. Gobernar es resistir también, como decía. Y sobre todo posibilitar que todo el mundo pueda convivir y que la gente opte entre una opción y otra. Esa frase de gobernar es resistir, yo creo que más que de Rogelio, debe ser de Manufraga. Porque es así, es decir, evidentemente la última pelota y la última instancia de la pelota está en el que... Yo creo que Rogelio que gobernar no es resistir. Me parece que gobernar es abrir caminos. Bueno, si es que... Resistir es una visión muy triste. Me refiero a resistir en el sentido de que tienes que soportar, lo decía, cuento de que es el frontón donde llegan todas las pelotas. No lo decía con otro propósito. Por supuesto que si no abren los gobernantes caminos, bueno, ¿quién los va a abrir? Pero digo que en colaboración con toda la sociedad. Es decir, debe ser todo. ¿Me permitís una pregunta con evidente mala intención? Por supuesto. Siempre se dice del que escribe un libro más o menos biográfico, o a favor de, o de, o sobre de, de alguien importante que, bueno, siempre se espera algún favor, o siempre le tiene que caer algún favor determinado. Bueno, pues aquí hay alguien que ha escrito un libro sobre Fraga. Hablando evidentemente bien de don Manuel, hay otro que ha escrito 500 páginas casi, sobre el presidente don Felipe González, y Federico sobre Adolfo Suárez, que han recibido a cambio. Sé que mentiréis naturalmente, pero a mí me gustaría tratar de sacar una cierta verdad de todo esto. Yo sí quiero decir en... Porque quiero decir en la calle, y en ciertos medios profesionales entre nosotros se dice, hombre, pues algo caerá de esto. Yo lo he hecho como una aproximación de un amigo, yo me considero de Fraga un amigo, además he sido colaborador antiguo, he vuelto a colaborar otra vez, y mi segundo retorno, me reingreso a trabajar con él cerca de él, como jefe de su gabinete técnico, yo no lo entiendo ningún premio, yo evidentemente en mi puesto... Estaba diciendo hace un rato que era un hombre encantador, maravilloso. Sí, pero con todas... Pero, hombre, pero un estajanovista terrible, de 12 horas, y yo se lo cambié a José María Íñigo, el puesto que tiene ahora mismo, aunque no escriba libros... Gracias, casi prefiero esto. Es decir, estar al lado de Fraga 12 horas al día, bueno, pues supone un sacrificio, y solo con una gran cuota de afecto, y de entendimiento, y de generosidad, se puede entender así. Otra cosa, no, yo tenía un despacho de abogado abierto, y digo que por razones económicas, justificaban el que no me hubiese ido con él, si no hubiese habido ese reclamo de la amistad, de la lealtad, y de estar y de participar también de una idea común. Y, Víctor, que político no es, que es un obrero de la pluma, un obrero muy cualificado, debemos decir, de la pluma, ¿qué es lo que le ha traído este libro sobre el presidente? ¿Del presidente? Sí, del presidente o de quien sea, o de la gente que estando cerca del presidente dice, hombre, a este muchacho hay que premiarle con algo. Pues premios más bien ninguno. ¿Se ha quedado donde estaba, por ejemplo? Bueno, vamos a decirlo así, y eso será un eufemismo. Premios desde luego ninguno. Y es una pena, ya puedo hablar yo como consejero de RT, que soy de esta casa, que hayamos perdido a un informador de la talla humana y profesional como Víctor Márquez. Es decir, y con esto hago un llamamiento como alto gestor de esta casa, para que si pueden de verdad reengancharlo y atraerlo a esta gran casa, no sería malo. Digamos que mi reino no es de este mundo. Y Federico Isar, ¿qué ha recibido...? No, iba a decir, me parece Rogelio, me parece que iba a decir que también encantaría que trabajara yo en esta casa. Es cierto, porque lo has hecho también en otras épocas y con mucha lucidez. Pero me ha cortado José María porque no tiene mucho interés. Debe tener celos. A mí no me metas en ese lío. Debe tener celos. Yo no tengo el problema que preguntabas porque, hombre, no es un libro asolado de Fusuárez. Sí, sí. Hombre, sí, él es el protagonista de la transición, tal como... Es decir, hay que ver el libro. Yo creo que es un libro interesante. No es un libro de chismes. Es como un gran reportaje donde se cuenta cómo fue aquello. Entonces, claro, aquello tiene muchos protagonistas. Pero, evidentemente, hay uno que lleva la batuta en aquel momento. En ese sentido, es un libro de Adolfo Suárez. ¿Qué ha recibido de Adolfo Suárez? Pues, chico, podría decirte una cosa muy gráfica. No lo ha presentado él. No he recibido nada de Adolfo Suárez más que... El placer de seguir siendo amigo suyo, vamos. No me lo ha presentado él. Si yo les pidiera que pusieran un adjetivo a cada uno de los protagonistas de sus respectivos libros, ¿cuál sería, Rogelio? Bueno, a mí, por encima de todo, en Fraga yo veo la honestidad y su amor a España. Y de nuevo. Yo digo lo mismo que ha dicho Rogelio. ¿Sobre el presidente? Sobre... Sobre el Felipe González, que yo conocí. Honestidad y amor a España. ¿Y Adolfo Suárez? Un estadista con mucho sentido común, diría yo. Dicho está. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias.